Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, este vídeo va con referencia a la Feria de Madrid, que como sabéis es este fin de semana. Entonces voy a daros algunos datos sobre la feria. Os voy a hablar un poquito también de Sabana Aventura, que va a la feria. Y nada, deciros que este año sí voy. Este año puedo ir sin límite de tiempo ni de nada. Si es que yo pasaré el día entero allí, desde que abran hasta que nos echen. Entonces, pues eso, la feria, como sabéis, es este fin de semana, sábado 16, domingo 17 de marzo, en Alcobendas, en el Hotel Amura de Alcobendas. El horario es, el sábado tengo aquí la chuleta, el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, 11 horas de feria, para disfrutar bien de la feria. Yo creo que para los expositores va a ser una paliza, pero ese es el horario. Y el domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué más? Pues como decía, Sabana Aventura, sabéis que colaboro con ellos, tiene mesa, como el año pasado y también en Albacete y tal. Bueno, pues tienen mesa y, bueno, pues quería contaros algunas cosas que me transmiten desde Sabana Aventura para que yo os la cuente. Bueno, primero deciros que estaré, yo estaré en su mesa por la tarde. A las 5 y media de la tarde hemos quedado, que yo esté allí y hable un poquito sobre la Siacue, que es su producto estrella. Son Sabana Aventura, ya lo he dicho muchas veces, es una empresa de material deportivo y, además, es proveedor, digamos, de material deportivo. Y tiene una sección de cuchillería. Dentro de cuchillería, pues trabaja varias marcas y la Siacue, pues es marca propia. Y es, yo creo que en cuchillería, pues será su producto estrella. Ya sabéis los que seáis asiduos al canal, que yo he revisado varias de sus navajas. Entonces, a las 5 y media de la tarde estaré en su mesa, pues hablando un poquito de eso, de su producto estrella en el tema de cuchillería, que son las navajas marcadas como Siacue. Entonces, bueno, me han invitado y me han hecho esta propuesta. Yo, encantado, la verdad, para mí un placer, un honor, estar allí en su mesa y hablar un poquito de sus navajas. Os invito a todos a que os paséis, los que estéis a esa hora rondando por allí, si os apetece, pues os acercáis y hablamos un poquito de navajas Siacue. Y si no estáis a esa hora y vais a otra, pues acercaros a su mesa y veis todo el material que van a llevar. Me dice Iñari que el que va a llevar, pues Iacue, obviamente, José da Cruz, las que ya se comercializaban en España y novedades que van a añadir próximamente a su catálogo de José da Cruz. Hay novedades porque digamos que José da Cruz tiene un montón de modelos, pero ellos no traían todas y a partir de unos meses ya van a traer más. Entonces en la feria nos van a enseñar esas novedades y creo que solamente da para enseñar. No va a dar para poder comprar José da Cruz, porque José da Cruz ya sabéis que tiene mucha demanda y entonces produce poco y le demandan mucho. Hay siempre problemas de abastecimiento con José da Cruz, pero que sepáis eso. ¿Qué más? Bueno, lleva también navajas japonesas y gonokami. De estas me ha mencionado dos, y gonokami y gonokami y yuki creo que era. Bueno, llevará perches, pegatinas, me ha contado también que llevará algún ferrocerio y algunos elementos de EDC, organizadores y estuches, algo así me ha comentado Iñari que llevará. Entonces pues eso, animaros, animaros a que os paséis por la mesa de Sabana Aventura, les conozcáis, conozcáis su material y echéis allí un ratillo. Estarán encantados de atenderos y como digo, pues a las cinco y media estaré yo por allí. Se me olvidaba y es lo primero que tenía apuntado. Para la feria han preparado un descuento, un 10% en dos modelos de navaja Iacue. Os saldrá por aquí a lo mejor ahora un cartel y si no al final os le dejaré. Un 10% en dos modelos Iacue, la Iacue Scout Hunter y la Iacue Scout Tanto. Enseñando simplemente una captura de pantalla de este cartel que os digo, si estáis interesados en uno de esos dos modelos, pues con el móvil hacéis una captura y enseñáis, mirad, hazme un 10 en este modelo, pues hazme el 10 este de Mariano y ya está. Si no tenéis posibilidad de hacer la captura de pantalla, en ese cartelito saldrá una palabra, la memorizáis o la apuntáis o como queráis. Y con decirlo en la mesa hoy, el descuento este del 10% si estáis interesados en una Scout, que va muy bien. Os dejaré los vídeos que le hice a esas navajas en la descripción. En la descripción os dejaré el Instagram de Sabana, los vídeos de Iacue, el Instagram también de la Feria de Madrid, por si queréis pasaros y ver todos los detalles. Y os pondré también fotos del cartel de la feria y de todo esto. Y creo que poco más. Un detalle a tener en cuenta es si vais a ir a la feria en tren, cuidado con llevar navajas desde casa o volver. Eso informaros bien, porque en tren normal no lo tengo muy claro, pero en el AVE, creo que las medidas de seguridad del AVE son como las de un avión. Yo en AVE no he montado nunca, en tren normal sí y hace mucho tiempo ya yo no tuve problemas. Yo he ido, las veces que he montado en tren ha sido para hacer el Camino de Santiago. Madrid-Irún, Santiago-Madrid y luego Madrid-Oviedo-Santiago-Madrid. Y nunca he tenido problemas yo. Del camino he llevado y he traído navajas, pero que tengáis en cuenta que podéis tener problemas al entrar al tren. Comentaba Iñari en un directo que hizo con Mura de Bambú. Mura también estará en la feria, en la mesa y tal. Tengo unas ganas grandes de conocerlo en persona. Pues en un directo que hicieron ellos dos en Instagram, Iñari de Sabana Ventura comentaba que la feria de Albacete, como estaba la Guardia Civil allí, como expositor, digamos, hicieron una especie de ticket o de tarjeta o algo así, que te la daban y si tenías que volver a casa en tren o como fuera, pues te decían, mira, una tarjeta hecha por la Guardia Civil, he estado en una feria y he comprado cuchillería y vuelvo a casa. Y no te ponían problemas. Feria de Madrid, este fin de semana, no tengo ni idea si van a hacer algo así o no, no lo sé. Pero yo creo que es un dato importante y que yo lo había pasado por alto hasta que el otro día en un grupo de Telegram lo comentaban y luego en el directo este de Iñari y Mura lo comentaron también, pues que en el tren os pueden poner problemas a la hora de... si pasáis, yo qué sé, la mochila o un arco de seguridad o como sea esto, no lo sé, la verdad, pero que lo tengáis en cuenta. Si queréis comprar algo, pues igual se tiene que quedar en la feria y que el vendedor, el expositor, el artesano, el que sea, os lo mande después a casa, no lo sé. Informaros porque puede ser un problema, o sea, que vayas tú a la feria con toda tu ilusión, compres algo, vuelvas a casa en tren y te digan, esto te lo requisamos, y tú digas, madre. Entonces ese es un dato que os quería decir. Y creo que no se me escapa nada más. ¿Habrá vídeo de la feria? ¿Vídeo documental o un vídeo de toda la feria entera, mesa por mesa? Ya os digo que no. Yo tengo muchísima canaria de la feria, creo que hay un montón de expositores, ahora no recuerdo el número, hay muchas mesas para grabar y luego habrá mucha gente y a mí eso me agobia, me agobia el no poder hacer un buen vídeo, una buena mesa. Entonces no voy con la idea de grabar un vídeo de la feria, algo grabaré seguro. Y os enseñaré lo que me traiga y tal, seguramente que el domingo, el vídeo de los domingos de por la tarde, pues el de este domingo sea sobre la feria. Pero vídeo como tal de la feria, como hacen otros compañeros, en mi caso creo que no. Pero seguro, seguro que hay más compañeros que sí que hacen un vídeo y un muy buen vídeo y podréis ver la feria, los que no vayáis, obviamente. Pero en mi caso complicado, complicado porque luego me agobio. Cuando el evento de DC Steller de este año sí que grabé todas las mesas, pero eran, ya no lo recuerdo, 6-7 mesas, no había una cantidad de gente exagerada, sí que habíamos gente, pero era amplio y bueno, pude grabar y tal. Pero por los vídeos otros que he visto de ferias anteriores, luego hay mucha gente, hay mucho... Me voy a agobiar y creo que lo que hay que hacer es ese día disfrutar. Entonces poco más, pues eso, que no creo que haya vídeo, ya os he dicho las fechas, 16-17 de marzo, este fin de semana, las horas, el sitio, si vais en ave o en tren, tener cuidado con eso. Y bueno, pues todo lo que me habían dicho en Sabana, el descuento, que yo estaré en la mesa y todo lo que van a llevar. Animaros de verdad a pasaros por su mesa. Y nada más, los que vayáis a ir, pues que sabéis que yo voy a andar por allí y si alguno pues me conoce o me reconoce, estaré encantado de saludaros, que luego siempre esto hace mucha ilusión que una persona te diga, hombre Mariano, ¿qué tal? A mí me hace especial ilusión, entonces sin vergüenza ninguna, no os dé vergüenza de mí, me saludáis y yo estaré encantado de saludaros y de charlar un ratillo con vosotros. Y este es el vídeo de hoy, no da para más. Muchas, muchas ganas de feria, tengo muchas, muchas ganas de feria, de ver gente que hace mucho tiempo que no veo, de ver a gente en persona que no he visto y hablas mucho con él por redes sociales, por grupos de Telegram, de WhatsApp, por gente que te comenta en los vídeos, por Instagram, que hablamos por privado con algunas personas, pues tengo muchísimas ganas de todo esto. Y estamos ya miércoles en nada, en nada, estamos allí disfrutando todos de la feria. Pues nada, un abrazo enorme, sincero, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.